Vicky Dávila compartió este tuit de una supuesta cuenta de las FARC donde se lee que Petro acusa de traqueto a Iván Mordisco, pero que cuando lo apoyaron en campaña no lo era. Allí la periodista aseguró que Iván Mordisco le responde a Petro y prende la mecha por lo que dijo y que supuestamente habla de una traición del presidente, preguntando qué significaba esto y que es muy grave. Pero lo verdaderamente grave es que la cuenta que publicó el tuit es una cuenta falsa. Me atrevo a afirmarlo con radicalidad y con la transparencia que me ha caracterizado como revolucionario. Nosotros en los territorios no apoyamos con recursos a la campaña de Gustavo Petro. Es totalmente falso lo que se está en estos momentos planteando por las redes sociales. Y lo peor es que tal como lo dijo Bolívar, la rectificación dada oficialmente por el grupo armado no se dio por la revista o la pusieron chiquitica en una esquina del portal. Porque hasta el día de hoy el tuit de Vicky Dávila sigue allí, pero las disculpas no. Parece que ya es la nueva propaganda política y se usa para desprestigiar al presidente. Ya no hay vuelta atrás y a muchos colombianos lo creyeron. Tanto que hasta los periodistas que deberían ser imparciales ya piden investigaciones contra el presidente por los tuit falsos. De hecho el mismo Petro dijo esto sobre Iván Mordisco y Vicky Dávila. Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco. No me lo maten. Porque dice un Twitter que él dijo que. Y entonces Vicky dice que el Twitter dijo que. Y me tienen un escándalo. Cuando yo ni de chiquito me quise meter a las FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento. Pero la periodista le respondió. ¿Es cierto o no lo que dice Iván Mordisco de las FARC sobre su campaña? El país necesita esta respuesta suya. Al fin y al cabo se trata del jefe del grupo criminal que lo apoyó a usted en campaña. Y usted ganó. Asegurando nuevamente sin prueba alguna. Y solo basándose en un tuit falso que a Petro si lo apoyó el grupo criminal. Lo que no hizo Vicky fue publicar que el Clan del Golfo, esta vez con pruebas verídicas y evidencias concretas, financió la vaca de las vías de Antioquia. Investigación que, ojo, realizó Noticias Uno. No, el presidente Petro. Ya veremos por qué lo decimos. Estos son los cuatro comprobantes de pago que publicó ayer el Clan del Golfo para documentar su aporte a la vaca para las vías 4G de Antioquia convocada por Álvaro Uribe. Son cuatro depósitos en el corresponsal bancario Paga Fácil de Turbo. El primero a las 11 y 33 de ayer, 23 de marzo, que fue por 3 millones de pesos. El segundo por 1 millón 300 mil. El tercero por 2 millones 800 mil. Y el cuarto a las 11 y 34 de la mañana por 2 millones 900 mil. Es decir, los 10 millones que la organización criminal anunció, pero que en realidad no es un aporte sino cuatro. Razón por la cual pudo haber pasado los filtros de verificación dispuestos por la gobernación de Antioquia para aportes iguales o mayores a los 10 millones de pesos. Si llega más, tanto mejor. Un día después de que la gobernación de Antioquia explicara públicamente cómo hacer donaciones para financiar las vías 4G del departamento, se hizo viral en redes sociales un comunicado del Clan del Golfo asegurando que hizo una donación de 10 millones de pesos para financiar las vías 4G de Antioquia. Según el comunicado, fueron realizadas cuatro consignaciones. La primera por 3 millones, la siguiente de 1 millón 300 mil, la tercera de 2 millones 800 mil y la cuarta por 2 millones 900 mil. Pues como lo vemos en este otro tuit compartido por Petro y la corporación reiniciar, el colombiano publicó, ¿Para qué usa Petro tantas frases falsas o engañosas? Estamos ante una nueva estrategia de Petro con la que busca alimentar odios para dividir el país. Y el señor Felipe Zuleta Lleras, periodista nada imparcial, conocido por frases como Petro volvió mierda el país, ya no saben cómo defender al gobierno corrupto de Petro. Y Petro es una pésima persona. Le agradeció a Vicky y advirtió que no se dejaría de Gustavo Petro y su banda delincuencial. Y ese mismo medio publicó que la gobernación de Antioquia, Iván Colombia, afirmaron que cuentan con filtros para evitar consignaciones sospechosas a la vaca. Pero tal como lo vimos, ese filtro no funcionó, por lo que Petro ordenó una investigación rigurosa sobre los supuestos aportes del Clan del Golfo a la vaca. Y pongamos atención, porque según Vicky, lo del Clan del Golfo fue premeditado para desacreditar la colecta y que por eso el presidente salió a solicitar investigaciones a la fiscalía. Entonces Vicky esperaba que el Clan del Golfo financiara a la vaca, pero que Petro no dijera nada. En pocas palabras, según la periodista, desde el gobierno ordenaron al Clan del Golfo a donar a la vaca, para que Petro posteriormente ordenara investigar esa misma vaca. De verdad, esto ya es increíble. Lo peor es que miren de nuevo, La FM publicó las palabras de Fajardo, quien dijo que según Petro, el Clan del Golfo está aportando a la vaca en Antioquia, por lo que Petro les respondió. La FM dice que según Petro, el Clan del Golfo habría aportado a la vaca de las vías 4G en Antioquia. Falso. Quien hace la investigación periodística es Noticias Uno. Por ello compartió las palabras de Celso Crespo, quien dijo una cuenta falsa en X de alias Iván Mordisco, que curiosamente se guía a la derecha, saca un tuit falso diciendo que ellos apoyaron campaña de Petro, y eso lo regaron en toda la prensa corporativa. Hoy, el Clan del Golfo aporta oficialmente dinero a la vaca uribista en Antioquia, y el silencio atroz de esa misma prensa es increíble. Disimulen el odio un poco.